La publicación que presentamos es el corolario de un trabajo que llevamos a cabo desde el área de lenguas extranjeras desde 2015, que por suerte pudo contar con el apoyo, el acompañamiento y la colaboración tanto de compañeros como de colegas y obviamente con parte del equipo de directivo del Departamento de Ciencias Sociales. En junio de 2015 inauguramos un espacio de diálogo, encuentro y de intercambio, la primera jornada Lengua, Cultura e Identidad, en donde diferentes actores interesados en las problemáticas y los debates del campo de las lenguas nos convocamos y donde se propuso sobre todo anclar la discusión, no solo desde una perspectiva socio-histórica sino también interdisciplinar. Allí, digamos, se trabajaron temáticas en relación al campo de las lenguas, especialmente en relación a la enseñanza, a la traducción, la comunicación, las nuevas tecnologías y también la cultura. Esta publicación abre con un trabajo en relación a las biografías lingüísticas. Es una herramienta muy importante para los docentes de lenguas extranjeras y es un trabajo que justamente imbrica en los tres pilares que estructuraron la jornada, lengua, cultura e identidad. Los trabajos presentan una gran heterogeneidad en las temáticas que tienen que ver a temas relevantes dentro del campo de las lenguas, pero también reflejan el debate permanente que existe sobre estos temas a partir de marcos históricos nuevos y de nuevas perspectivas. Creemos que esta primera publicación no es solamente una contribución más para el acervo dentro de las disciplinas de las lenguas extranjeras, sino también constituye un nuevo referente, digamos, o un nuevo punto de partida dentro del diálogo académico dado desde un nuevo ámbito, la Universidad Nacional de Quilmes como caja de resonancia, donde no solamente confluyen, sino también fluyen distintas miradas, distintas lenguas y distintas reflexiones. Así que, bueno, queda hecha la invitación a disfrutar de la publicación. Gracias.